está repuntando la COVID con más de 50 casos en la jornada anterior. ¿Qué nos puede decir? Bienvenida. Así es, bueno, bien, buenas tardes para ti, Alain, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo que nos asiste. Así es, bueno, ya tenemos hoy, tenemos 56 casos, tenemos, bueno, 10 menos que la jornada anterior. La jornada anterior fueron 66, pero bueno, seguimos teniendo un reporte importante de casos. Pertenecen a los municipios Cautocristo 4, Guisa 4, Bayamo 14, Manzanillo 12, Yara 6, Campechuela 4, Bartolomé Mazó 4, Niquero 1, Guayarriba 2, Jiguaní 4 y Pilón 1, para un total de 156 casos. Ya en los últimos 15 días la provincia reporta 261 casos y ya tenemos una tasa de 31,9. Vamos bien, vemos cómo la tasa va incrementándose. Superan la tasa de la provincia los municipios Cautocristo, Guisa, Bayamo, Manzanillo, Yara y Campechuela. Y en relación al día anterior incrementan el riesgo los 11 municipios con respecto a los casos en el día. Es decir, que ya hay una dispersión de la transmisión en la provincia y solamente nos quedan dos municipios sin casos, que son Media Luna y Río Cauto. Es decir, que como ven ya, la situación se ha ido. En la edad pediátrica, bueno, pues ya acumulamos en los últimos 15 días un total de 48. En el día fueron 10 casos en la edad pediátrica diagnosticados, dos menores de un año, cuatro en el grupo de 15 a 14 y cuatro en el grupo de 15 a 18. O sea que ya la situación se está complicando acá en la provincia. Permanecen hoy en la provincia ingresados 230 pacientes. De ellos confirmados activos ya en la provincia tenemos 147. De los ingresados 21 niños, sospechosos 83 y bueno, los contactos están en ingresos domiciliarios. Afortunadamente no tenemos que lamentar hoy ni pacientes graves, ni críticos, ni fallecidos. Entonces, tiene la provincia hoy 147 casos activos de COVID en estos momentos y acumula un total de 37.761 casos y recuperados tenemos 36.668. Esa es la situación que tiene la provincia. Como verán, al igual que el país, bueno, pues hemos ido ya incrementando a partir de la última semana del mes del año y ya comenzando el año, pues como cada día. Esto tiene, guarda relación estrecha con las características de esta nueva cepa que está circulando, que a pesar de que no se haya diagnosticado por laboratorio, que esté diagnosticando a la provincia, pero bueno, teniendo en cuenta la velocidad tan grande del contagio, que es lo que caracteriza esta cepa, pues bueno, no podemos descartar que sea esta cepa la que tengamos acá en la provincia. No obstante eso, independientemente de la cepa que sea o de la variante, lo más importante ahora es la autorresponsabilidad, el autocuidado, el aislamiento oportuno. Es importante, toda aquella persona que tenga que ser aislada en un centro de aislamiento, por favor, no haga resistencia al ingreso. Es importante, es importante, es importante porque si es como único nosotros podemos eliminar la cadena de contagios. Siempre sabemos que se hace un poco de resistencia al ingreso, pero es necesario, es necesario porque es la única forma que nosotros podemos, yo repito, eliminar la cadena de contagios. Quiero hacer una aclaración a la población y es con respecto a aquellas personas que acudan a los centros de salud por síntomas sugestivos a la COVID, deben deportar su carnet de vacunación. Importante, porque independencia del esquema de vacunación que tengan, así será el tratamiento que se le ponga en el caso de que tenga que ser hospitalizado, tanto en un centro de aislamiento como en una institución hospitalaria. Es importante que siempre porten su carnetita de vacunas. Esto es lo que queríamos hoy hablar con la población, mucho cuidado, mucha disciplina y mucha conciencia de que el COVID está ahí, el COVID no se ha ido y que no podemos confiarnos y que todos no se lo podemos dejar a la vacuna. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina por estas precisiones que sin duda nos alertan de que la situación se está tornando muy compleja. Aunque creamos, bueno, sí, solamente 56 ayer, pero comparado con el mes de diciembre que hubo varios días en que no se reportaba ningún caso, pues ya la alarma está sonando y fuerte. Porque si va exponencialmente, iniciamos el año así con pocos casos, fue subiendo y ya llegamos a más de 50. Por tanto, si tenemos más de 100 pacientes acá con COVID-19 en la provincia, es un indicador de que no estamos haciendo bien las cosas. Ya pasaron los días de fiesta, lo decíamos la semana anterior, pero esto no significa que las personas hayan tomado quizás toda la conciencia, porque vemos mucho todavía en las calles como nos bajamos al nasobuco, estamos merendando en multitudes, estamos quizás tomándonos un trago de alguna bebida frente a los demás, fumando en las calles con el nasobuco abajo. Vemos como las personas quizás llegan a la casa o a la visita del vecino y todavía se bajan al nasobuco. Es decir, nos creemos que estamos en diciembre y no estamos en diciembre. Enero no puede ser un mes tan complejo porque si empezamos así el año, pues a dónde pudiéramos llegar. Por tanto, el llamado es para que usted se siga cuidando como si estuviéramos en los peores momentos, aunque no es así, se vaya a vacunar. Si usted todavía no ha recibido su dosis de refuerzo, por favor, cuídese para que cuide así a toda nuestra familia en gran mes. Es un consejo de Frecuencia 12 y también del Ministerio de Salud Pública en el territorio. Después de la pausa tenemos más temas. Vamos a acercarnos desde el punto de vista cultural a lo que tiene.